Hola, hola mi gente linda, aquí Sandra Graves y bienvenidos a El Código. Hoy quiero presentarles a ustedes el tema que ven aquí abajo de la pantalla, que es cómo tener más éxito. Y sabes, tú dirás, he logrado muchas cosas en mi vida, ahora me siento estancada, estancado, no sé dónde ir, no sé qué hacer, estoy tratando de transformarme, estoy tratando de hacer tantas cosas, pero hay muchas cosas que me lo están impidiendo. Tengo tantos obstáculos, tantos problemas, que yo no sé qué es lo que puedo hacer para obtener más éxito. Estuve aquí, pero ahora quiero estar acá, ¿qué hago? Y eso es el tema del que vamos a hablar en el día de hoy. Y la cual suena fácil, pero va a tomar dedicación y creencia, porque eso es lo importante. La cosa es que todo lo que nosotros creemos es verdad, porque nosotros somos los que decidimos si lo podemos hacer o no, no los demás. Nosotros decidimos si vamos a hacerle caso a los demás o no. Pero, antes de continuar, si tú eres un experto en alguna materia y te gustaría entrevistar aquí en el código conmigo, Sandra Graves, tu anfitriona, por favor, comunícate con nosotros al info.arroba.envivoassociates.com Y si eres un patrocinador, también comunícate con nosotros al mismo correo y dinos qué es lo que tú quieres que nosotros presentemos aquí en este programa, tu producto o tu servicio, qué es eso que tú tienes, que te gustaría presentar en este programa. Y para continuar, yo quiero hablarles sobre lo que nosotros sabemos, pero quiero presentártelo de la manera para que tú puedas entenderlo un poquito más claro. Y vamos a hablar de la buena actitud y de la mala actitud. ¿Qué es una buena actitud? Una buena actitud es algo que te ayuda a lograr las cosas que tú quieres. Es una idea mental o una creencia que te ayuda a redirigirte hacia donde tú quieres ir. Una buena actitud te dice, tú puedes, tú tienes, tú crees, es posible. Eso es lo que hace una buena actitud. Una buena actitud ve las estrellas en la oscuridad sabiendo que las estrellas son hermosas, pero solo salen en la oscuridad. Así es que vas a disfrutar de esas estrellas y no enfocarte en la oscuridad. Pero vamos a hablar también de la mala actitud. Una mala actitud es aquella que te dice, no puedes, no sirves, no vales. Nunca lo vas a lograr. Todo lo que dijeron de ti es verdad. Eso es una mala actitud. Una mala actitud tiene lo mismo. Tiene las estrellas y tiene la oscuridad, pero se concentra en la oscuridad y no en las estrellas que brillan tan hermosas. Eso no es lo que una mala actitud se concentra. Una mala actitud te dice, la oscuridad da miedo, hay fantasmas, hay cosas que van a aparecer y tú no vas a poder contra ellas. Eso es lo que te dice una mala actitud. Una buena actitud te dice, el sol brilla para mí, para que yo pueda disfrutar más, para que yo pueda obtener más éxito. Una mala actitud dice, el sol está caliente, estoy sudando, no aguanto, no puedo trabajar, no puedo hacer las cosas en este pésimo sol. ¿Ves la diferencia? Una buena actitud dice, sí, salió el sol, ahora puedo hacer todo lo que yo quiera. Me voy a ir a la playa, a hacer mi trabajo allá, o voy a aprovechar el día para hacer las cosas que no he podido hacer porque ahora el sol me permite tener mucha energía. La situación es igual. El sol está caliente, hay cosas, la misma situación. El sol brilla, hay muchos que necesitan unos espejuelos, unos persoles para el sol. y en eso es lo que necesitan para transcurrir en el día. Hay otros que dicen, no voy a salir, está muy caliente allá afuera. Pero cuando llueve, una persona negativa dice lo mismo, no voy a salir porque está lloviendo. Qué día tan feo, qué día tan aburrido, qué pésimo. Una persona con una buena actitud dice, qué romántico, está lloviendo. Voy a aprovechar para leer un libro o voy a aprovechar para tomarme un baño. Voy a aprovechar para ir a jugar fútbol o voleibol en la lluvia. En los Estados Unidos no se puede hacer eso, pero en Panamá sí. Eso es lo que hacíamos. Una buena actitud aprovecha. Siempre aprovecha todo lo que se le presenta. Una mala actitud, aunque tenga las oportunidades en frente, siempre se queja. Y de eso es lo que quiero hablarte en el día de hoy. Es de cómo tener éxito es realmente de mantener una buena actitud. Porque déjame decirte que una buena actitud o tu actitud decide si vas a subir o si vas a bajar. Si vas a tener un día pésimo o un día maravilloso. No importa qué es lo que transcurra en tu día, eso va a ser tu decisión, que vas a tener una buena o mala actitud. Cuando estás, cuando tu actitud es negativa, tú hieres a otras personas, destruyes a otras personas, aún sin físicamente tocarlos. Tu boca es muy peligrosa con una mala actitud. Pero con una buena actitud, tú ayudas, aún cuando no debes de hablar, cuando no dices nada, tus acciones le enseñan a otra persona qué es lo que deben de hacer porque tus acciones son positivas. Eres una persona llena de determinación, de determinación, una persona que lucha y lucha y lucha y continúa y cuando se le cierra una puerta, se prepara para abrir la otra puerta y se le cierra esa puerta y ¡pum! se prepara para abrir otra y otra y otra porque entiende que para llegar a donde quiere llegar muchas cosas, muchas puertas se van a cerrar. Eso es la actitud de una persona con una buena actitud. La cosa es que tú eres quien decides cambiar tu actitud. Eso no lo deciden los demás, no lo decide la lluvia, no lo decide el sol, no lo decide tu jefe o tu mamá y tu papá, no lo decide nadie, eso lo decides tú. Eso es lo que quiero que tengas claro, tú eliges tu actitud. Algo que tienes que tener claro es que para comprar tu libro cuesta, para ir a una clase cuesta, para que alguien te entrene cuesta, cuesta dinero. pero para que tú obtengas una buena actitud es totalmente gratis, totalmente gratis. Yo estaba escuchando a este pastor que ya no está aquí en este mundo, se llama Miles Monroe y él estaba explicando la actitud poderosa que tiene el león. Dice o dijo que el león no es el más alto de la selva, no es el más grande de la selva y tampoco es el más inteligente de la selva, pero el león es el que tiene la mejor actitud. Él también dice que cuando un león ve a un elefante, el análisis, los historiadores dicen que los elefantes son muy inteligentes, aparte de eso sabemos que los elefantes son grandes, los elefantes tienen habilidades, ¿verdad? Los vemos en los circos, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando un león ve a un elefante, el león dice comida, comida, y cuando un elefante ve a un león, ¿qué es lo que el elefante dice? ¿Qué es lo que el elefante dice? El elefante dice, me van a comer. Eso es lo que piensa el elefante. Así es que, ¿ves? El elefante no importa qué grande sea, no importa qué alto sea, no importa qué inteligente sea, el elefante tiene una actitud negativa y por eso es que no puede utilizar sus habilidades para destruir al león porque el león tiene una buena actitud, una actitud feroz que todo lo puede hacer y esa es la actitud que nosotros debemos de tener, es una actitud que sí puedo, esto, tengo que tener la determinación para esto, esto lo puedo lograr aunque me tome mil años, lo puedo lograr, tenemos que tener la actitud de un león, no la actitud de un elefante y eso es lo que me encanta del mensaje de Miles Monroe, también recuerda que la actitud es tuya, la actitud la diriges tú, la manejas tú, no las cosas a tu alrededor, las personas negativas dicen ella me enojó, él me quitó esto, yo no soy exitoso porque ellos no me dieron la posición que yo quería, yo no he llegado al tope de mi éxito por la culpa de mis padres el negativo también dice pobre nací y pobre moriré sabes que eso no es nada nuevo eso es un mensaje muy pero muy viejo y eso es lo que quiero que tengas claro que para que tú puedas tener obtener una buena actitud tienes que desearlo porque si no lo deseas no lo puedes obtener primero tenemos que pensarlo y para pensarlo es entender qué es lo que es tener una buena actitud por eso es que te lo estoy explicando te estoy explicando de lo que no puedes obtener si no tienes una buena actitud y lo que puedes obtener con una buena actitud o sea los beneficios de tener una buena actitud siempre lo hemos escuchado y tener una buena actitud no simplemente significa sentarte a pensar lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a lograr lo voy a lograr esto es mío esto es mío eso no es tener una buena actitud tener una buena actitud es pensar y es actuar pensar actuar y cuando tú piensas y tú actúas tú lo sientes y lo crees porque como dice eso que cuando hacemos algo con consistencia se convierte en un hábito y tenemos que hacerlo dentro de 30 y 60 días consecutivamente para que eso se convierta en un hábito tu actitud si quieres cambiarla tienes que seguirle tienes que hacerle todos los días aun cuando esos momentos que no tengas ganas como yo digo la perra gana de hacer algo tienes que empujar para que puedas cambiar tu actitud en ese momento va a haber personas que te van a enojar cuando tú decidas cambiar tu actitud van a hacer todo lo posible por enojarte pero tú eres quien decides si te enojas o no tú eres el que decides si permites que te lleguen aquí o aquí tú lo decides nadie más lo decides si alguien te dice una señora hace mucho tiempo cuando yo estaba en Nueva York me dijo a mí porque yo siempre venía y le decía que la gente dijeron que yo soy fea y ella me decía y tú lo crees y yo decía yo no lo creo pero me llamaron fea y si no lo crees porque te molesta porque realmente yo lo creía mi mente decía una cosa pero mi boca decía otra mi boca decía yo no soy fea y mi mente decía si soy fea así es que mi actitud todo lo que estaba fuera de mí decía que yo soy fea ella me dijo cuando tú aceptes lo que otras personas deciden de ti o dicen de ti eso es lo que tú te conviertes así es que cuando alguien te dice algo que no te gusta rehúsa obtenerlo como tuyo devuélveselo y no te diga que le llames de lo mismo significa que les vas a decir yo no acepto lo que tú acabas de decir eso te lo puedes quedar eso fue lo que me enseñó y sabes que eso me funcionó porque yo empecé a decirle a las personas esa es tu opinión pero no es mi opinión acerca de mí yo soy bella y aunque tú tuvieras anteojos el anteojo perfecto no lo pudieras ver porque dentro de ti todo está negro ellos se ofendían conmigo no le gustaba cuando yo decía eso y sabes que ellos luego eran los que tenían una mala actitud porque permitieron que yo le echara mi basura encima de ellos así es que la actitud es algo que nosotros decidimos es algo que tú decides y lo que yo voy a hacer es que voy a compartir contigo más de esto sobre la buena actitud cómo te puede beneficiar y qué es lo que puedes hacer para mantener una buena actitud luego que vaya vaya a esta pauta comercial y después regreso gracias 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 mi gente por estar conectados aquí en el código no olviden que estamos aquí todos los martes a las 7pm hora centro te traemos coches conferencistas expertos en varias materias y hasta clases semanales para ayudarte a crecer no olvides que yo tu anfitriera Sandra Graves estoy dedicada a ayudarte a crecer si tienes alguna pregunta o comentario o si eres algún patrocinador por favor envíanos un mensaje a el info aroba en vivo asociates punto com bueno 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 le dijo la mula al freno y ya regresamos y estábamos hablando de la actitud y yo he comunicado lo que es una actitud negativa una actitud positiva y aun cuando tal vez ya tú sabías eso yo estoy tratando de que tú entiendas cómo es que puedes implementar lo que aprendes en tu vida y por eso es que ahora vamos a estar hablando de las cosas que tú puedes hacer para tener una mejor actitud pero antes que eso quiero recordarte que tu actitud debe de ser consistente cuando empiezas a tener una buena actitud a tomar la decisión de que vas a tener una buena actitud no puede ser algo que dices que vas a hacer hoy y no haces en 10 días o lo haces hoy y no lo haces en un mes y cada vez que te acuerdas es que lo haces no tu actitud la que decidas sea negativa o positiva y tener una actitud positiva tiene más beneficios que una actitud negativa entonces tienes que ser consistente también para mantener una buena actitud tienes que ser intencional tienes que decidirlo para que puedas implementarlo tiene que ser intencional piénsalo decídelo y toma acción para que puedas mantener una buena actitud y sobre todo tienes que creerlo tienes que creer que tu tienes la habilidad de tener una buena actitud si tu piensas que yo no tengo lo que es necesario para tener una buena actitud ya estás hablando babosadas ya estás pensando babosadas porque es simplemente una decisión que tienes que tomar para disfrutar tu vida déjame decirte que cuando tu tienes una buena actitud las personas quieren estar más cerca de ti cuando tu tienes una buena actitud tus jefes notan eso y quieren promoverte quieren utilizarte más quieren darte mejor trabajo cuando tu tienes una buena actitud tus amistades recurren a ti para para porque necesitan energía positiva tuya cuando tu tienes una buena actitud todas las personas las cosas el mundo el universo en que vivimos Dios te da más bendiciones porque una buena actitud dicta que tu eres una persona agradecida así es que una buena actitud tiene buenos beneficios y primero lo primero que debes de hacer para mantener una buena actitud es alejarte de las personas negativas si mira esa puede ser tu mamá ese puede ser tu papá tu hermano tu prima tu tío tu jefe como dirá Sandra como me voy a alejar de mi jefe haz lo que tienes que hacer pero evita recuerda que cuando vas a estar cerca de tu jefe si él es una persona negativa tú siempre vas a prepararte con algo positivo sabiendo que esa persona es negativa esa persona tu jefe va a decir nunca vamos a lograr nuestra meta nunca vamos a poder entregar el documento en esa fecha y tu actitud debe de ser si lo podemos hacer si todos damos lo mejor de nosotros nosotros podemos dar este producto a tiempo nosotros podemos hasta pedir una extensión con el cliente y tú puedes presentar puntos de las cosas que sí puedes hacer pero aunque dudo que tengas un jefe muy negativo porque por eso él está en esa posición alguien lo puso ahí porque en algún momento él tuvo una buena actitud y tú también tienes que mantener una buena actitud si es que tu mamá o tu papá tienen una mala actitud y son personas que adoras déjame decirte que tienes que evitarlo mamá por favor cuando no creas en mí cuando no creas en algo que yo estoy tratando de lograr por favor no lo compartas cuando tengas algo negativo que contar por favor no lo compartas con respeto te lo estoy diciendo eso es algo que yo tuve que hacer con mi mamá hace mucho tiempo porque cada vez que yo la llamaba ella tenía algo negativo que contar algo negativo que decir sobre algo que yo podía lograr estás segura que puedes hacer eso y hasta que cuando yo llamaba yo estaba tan contenta de contarle las cosas y dejé de llamarla y nosotros sabemos quiénes son las personas que tienen una mala actitud y no cuando tú tienes cuando te sientas feliz de algo y tú quién es la primera persona que tú llamas para informarle esa persona te ayuda te alienta te hace sentir chévere o esa persona te hace sentir como basura porque si te hacen sentir como basura si te menosprecian o siéntenselos hacia ti esa no es la persona que debes estar llamando aunque sea tu hermana tu hermano tu mamá tu papá tu abuelito tu abuelita esa no es la primera la primera persona que debes de llamar así es que es algo que tienes que analizar alejarte de las personas negativas apúntalo quiénes son las tres personas negativas en tu vida apúntalo número dos no culpes a nadie de tus errores tenemos la mala costumbre de que cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos le echamos la culpa a los demás pero si todo sale bien le echamos la culpa a otra persona sabes anoche fuimos a una barbacoa donde unos amigos de mi esposo que ahora también son mis amigos son gente chéverísima cariñosa unos turcos y americanos maravillosos los quiero mucho y cuando yo voy me gusta bromear mucho yo siempre estoy bromeando entonces terminaron de hacer la barbacoa la comida en la mesa y yo les dije si esta comida sabe mal la hicieron ustedes pero si esta comida sabe deliciosa la hice yo y todo el mundo se echó a reír pero en la realidad en la vida si yo estuviera cocinando con alguien los dos estamos en la cocina y luego la gente dice bueno a esta comida le faltó sal a esta comida le faltó sazón esta comida no se cocinó por completo el arroz está crudo y yo digo esa es la culpa de mario o esa es la culpa de mi esposo porque él fue el que me ayudó y yo estoy acostumbrada a tener buena comida eso no se hace nosotros nos guste o no tenemos que hacernos responsables de nuestros errores porque si no te haces responsable de tus errores no puedes aprender de ellos número 3 concéntrate en las soluciones no en los problemas que es lo que sucede cuando pasa algo inesperado en nuestras vidas nos da miedo y ay que voy a hacer y nos enfocamos en el problema y no se que hacer oh my god ay no Dios mio que voy a hacer y nos enfermamos nos da dolor de cabeza dolor de barriga ya no queremos hablar con nadie porque estamos pensando en el problema pero si nos concentramos en cómo es que puedo solucionarlo quién podré llamar para ayudarme y en este caso no podemos llamar al chapulín colorado porque nosotros somos el chapulín colorado y tenemos que decir no contar con mi astucia verdad entonces tenemos que empezar a pensar en soluciones y no en los problemas número cuatro aprende a adaptarte nosotros y mira yo he aprendido a disfrutar cuando tengo cambios en mi vida y a retransformarme y digo retransformarme porque una y otra vez he estado transformándome y he estado creciendo pero siempre disfruto de qué más puedo hacer qué más esta Sandra en qué más se va a convertir Sandra y disfruto eso mucho así es que adáptate analiza tus errores para luego adaptarte y decir ok aprendí de esto entonces voy a cambiar esto voy a modificar esto esto es lo que aprendí esto es lo que voy a hacer adáptate no luches contra el cambio porque si luchas contra el cambio no vas a poder adaptarte al nuevo sistema a la tecnología a las nuevas cosas que están sucediendo alrededor de tu vida cosas que pueden impedir que obtengas el éxito número cinco enfócate en lo que tienes y no en lo que tienen los demás wow eso es un punto muy importante que quiero explicarte porque muchos de nosotros siempre decimos mira lo que tiene Pepe y mira lo que tiene Pablo mira lo que tiene María y mira lo que tiene Olga Olga tiene un marido que yo no tengo marido Pepe tiene un carro y me gustaría tener su carro y nos enfocamos en compararnos y sufrimos y por qué le tocó a ellos sino a mí porque yo tengo esta mamá y ella tiene una mejor mamá que yo porque yo tengo esta casa y déjame decirte que aquí presente Sandra está porque eso es lo que yo hacía y nosotros no sabemos lo que tienen otras personas ni las dificultades que pasan pero nos gusta compararnos y cuando nos comparamos somos negativos porque nosotros tenemos talentos tenemos habilidades pero cuando nos comparamos con otras personas nos hacemos chiquito 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 y si lo hacemos para hacernos sentir mejor que esta persona ahí entra el ego la inseguridad entonces no te compares con nadie porque te van a elevar el ego y vas a caer pero bien duro o vas a sentirte pero tan 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 insegura inseguro de lo que estás haciendo y vas a pensar que todas las cosas que has logrado hasta ahora son casi nada ni lo puedes ver así es que por favor cuando tú tengas el deseo de compararte con los demás pausa y escribe cuáles son las cosas que tú has logrado en tu vida qué cosas has hecho que te han hecho sentir orgullosa de ti mismo orgulloso de tus logros apúntalo para que no te compares con los demás número seis cambia tu manera de hacer las cosas si estabas acostumbrado a ir por la calle J vete a la calle M si estás acostumbrado a todo el tiempo a ir para arriba vete abajo vete para los lados como sea lo que sea si estás acostumbrado a usar pantalón largo empieza a usar pantalón corto cambia un poquito tu sistema cambia porque dicen que las personas que siguen haciendo las mismas cosas que pasa obtienen los mismos resultados así es que sólo tú sabes lo que tienes que cambiar y lo que no debes de cambiar sólo tú sabes que si estás manteniendo una vida aburrida y monótona monótona que no te está permitiendo ver la luz al final del túnel ver las estrellas en la oscuridad disfrutar del sol hermoso aún cuando está caliente eres tú quien debes de decidir eso el número siete y escogí que son siete porque como Dios creó el mundo y descansó en el séptimo día casi el siete siete es un número de suerte y a mí me gusta eso porque siempre se habla de el siete así es que el número siete es lo más importante de todo esto hazte responsable de tu vida un cien por ciento eres responsable de tu vida cien por ciento sea que las cosas salieron bien sea que las cosas salieron mal tú eres responsable de tu vida nadie más lo es así es que por favor concéntrate en que tú eres responsable de tu vida así es que eso es lo que quería compartir contigo para que tú puedas mantener una buena actitud si te gustó este video por favor ponle un me gusta comparte el video y comenta cómo es que tú mantienes una buena actitud qué es lo que qué es lo que sucede en tu vida cuando sientes que no tienes una buena actitud o qué es lo que tiene que suceder para que tú tengas una mala actitud esas personas que tienen una buena actitud y tratan de mantener una buena actitud por favor compartan con nosotros cómo lo hacen qué es lo que hacen qué es lo que piensan cuáles son las acciones que toman cuando quieren mantener una buena actitud bueno esto es todo para hoy aquí tu amiga fiel Sandra Graves en tu show del código no olvides que estamos aquí todos los martes a las 7pm hora centro hora de Texas en español y los jueves a las 7pm hora centro hora de Texas en inglés y si quieres ser un invitado de este programa por favor envía un mensaje al info aroba en vivo asociates punto com si no sabes cómo escribir en vivo asociates aquí mismo está la página de en vivo asociates puedes escribir un correo o puedes visitar la página y enviar una un mensaje por medio de nuestro formulario bueno eso es todo por hoy te deseo lo mejor y bueno nos vemos en la próxima